Ese día es recordado por miles de mexicanos, pues Luz María estalló en llanto tras los gritos de fraude del público. Y es que no solo sería eso, sino que se habría consagrado Miss México dejando atrás a la favorita, y esa era Yadira Carrillo. Ese día el público la hizo sentir muy mal, al punto que Raúl Velasco tuvo que interceder para salir en su defensa. Tras esto, ¿qué dijo años después? Pero esto no quedaría ahí, pues, ¿qué hizo Luis Miguel para revivar esta épica rivalidad y cómo Yadira se vengó ese día? ¿Y qué crees? ¿Qué? ¿Que dije que sí? ¿Y qué crees? ¿Qué? ¿Que Luis Miguel dijo que no? Y pusieron a Yadira Carrillo. ¿Desde ese día guardo un rencor en mi corazón? Sí, plantaron a Luz María y la dejaron por Yadira. Y es que, ¿qué pasó con la joven que ese día perdió el certamen de belleza? ¡Arturo me engañó, Leonardo me engañó! Se convirtió en una gran y famosa actriz de telenovelas, pero la desgracia no sería ajena a ella y viviría una nueva pesadilla, mientras su esposo purga condena en la cárcel. Si me ven cerradito este ojo, perdón, pero bueno, traigo muy alta la presión en este momento, y yo aquí con él, de la mano, donde él esté, estaré yo siempre. Acompáñame a conocer sus historias. Esta es una línea de tiempo de Luz María y Yadira Carrillo. Aunque para cualquier jovencita que postule a un certamen de belleza su coronación significa un momento inolvidable y hermoso, para Luis María Cetina fue su peor pesadilla haberse convertido en Miss México 1994. Como pueden ver en el rostro de Luz, se le dibuja una enorme sonrisa de satisfacción y alegría misma que se desvaneció en cuestión de segundos al darse cuenta que tenía frente a ella un público enardecido. Incluso el propio Raúl Velasco, un conductor que tenía la fama de ser muy crítico, la defendió. Ella es la ganadora y esas lágrimas deben ser de felicidad, no de tristeza, porque ha estado aquí jugándosela. Y si ella fuera mi hija, aquí estaría para apoyarla como la apoyo a ella. Luz María no podía creer que había superado a las favoritas Yadira Carrillo y Luz Helena González en la primera edición de Nuestra Belleza México, en el concurso que buscaba la representante del país para Miss Universo 1995. El público volcó toda su ira contra ella y lo humilló a tal punto que cuando quiso tomar la palabra, no la dejaron. Y lo único que logró fue decir Su felicidad quedó sepultada por completo, a pesar que fueron los jueces conformados entre ellos el productor Ernesto Alonso y los actores Enrique Rocha y Salma Hayek, quienes le dieron el triunfo. Zetina finalmente fue consolada por sus compañeras de competencia y hoy esa pequeña frase la convirtió en conferencia y en una promesa de vida. En esta conferencia justo hablo de las cosas que no valen la pena, de cómo tienes que tú asumir tu poder, de a quien le tienes que dar gusto es a ti misma. Pero todo este rollo tiene un porqué. La favorita del evento era Luz Helena González, quien luego del certamen se destacó como presentadora, cantante infantil y actriz de telenovelas y películas. No va a tratar hacia mí, pajarito, porque él no está solo. Dígale que salga y se lo diga aquí en mi cara. Y es que ella era la representante de Jalisco, lugar en el que se realizaba la competencia. Entonces, al no resultar ganadora, sus paisanos se enfurecieron. González quedó en el top 6 de las concursantes y las primeras finalistas fue Yadira Cadillo de Aguascalientes, quien de haberse dado una complicación con Zetina, sería su reemplazo. De este evento nació el mito de una rivalidad que se acentuó gracias a Luis Miguel. Sí, Luis Miguel volvió a abrir la herida en su disco México en la piel del año 2004, cuando rechazó a Luz María Cetina por Yadira Carrillo como protagonista de su videoclip Que Seas Feliz. Y tuve una convivencia con él tan, tan bonita, tan respetuosa de su parte. De veras, te lo llevas en el corazón. A diferencia de su recuerdo, Luis María se decepcionó. Pedro Torres, productor también de La Incondicional, la llamó para el puesto e inmediatamente aceptó. Y cómo no, si era fan de su música. Sin embargo, ese mismo día, el cantante le quitó la invitación. Hoy a puertas de llegar a la base 5, Luz María Cetina es una mujer que hasta su adultez batalló con la decisión mortal que tomó su madre cuando apenas tenía tres años. Tal vez, si el público hubiese tomado atención a su mensaje durante el certamen, no habrían sido tan duros. La depresión es un trastorno mental que, de no ser atendido a tiempo, puede ser mortal. Y eso pasó con su madre. Sin embargo, se lo ocultaron hasta los 15 años por una razón. Uno de sus hermanos estaba presentando los mismos síntomas y debían actuar. Esa verdad la llenó de interrogantes que por muchos años la perturbaron no solo en su vida, también cuando ella se convirtió en mamá. Sonada, muy sacada de onda. Y por otro lado también como que me victimicé en algún momento de mi vida de decir, me abandonó mi madre, ¿no? Yo empecé a trabajar en mí justo en esta etapa como de no entenderme a mí, no acoplarme con mi hija, este, y... La mexicana es la mujer de cuatro hermanos, por lo que en su estilo de vida solo buscaba encajar en ese mundo de varones. No sabía hacerse las uñas, estar acorde al grito de la moda o seguir tendencias de belleza. Pero no hay que malinterpretar. Esto lo decimos porque fue concursante de un certamen en el que todas las jovencitas tenían ese común denominador. Todas las compañeras con las que yo conocí en Nuestra Belleza y luego en Miss Universo, y jugando a pintarse y hacerse desde que eran muy chiquitas, no fue un panorama que se me expuso nunca. Pero te cuento que su llegada a Nuestra Belleza a México fue por un impulso de sus compañeras de la universidad. Estudiaba Ciencias de la Comunicación cuando apareció en este certamen. Tal igual como Yadira Carrillo, que cursaba la carrera de Administración en Negocios Internacionales. Fue una broma entre amigas en la universidad y ahí quedé y ahí gané nuestra belleza. Mis compañeros de la universidad me decían, Yadira, tú tienes el tipo mexicano. Vas amiga, nosotros vamos y te apoyamos. Ninguna tenía planes de estar en la industria del entretenimiento, pero ese certamen les cambió completamente la vida. En el caso de Luz María, luego de estudiar actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa, participó en la telenovela de 1998 llamada Ángela, al lado de Angélica Rivera y Juan Soler. Posteriormente tuvo pequeños personajes, pero fue hasta su participación en diseñador de ambos sexos cuando salta a la fama en el año 2001. ¿Qué? ¿Qué? No te hagas güey. Si te digo que adivines es porque no te quiero decir. Si te digo qué, pues ya pa' qué te pido que adivines. Ahora, ¿sabes por qué este mismo se autosaboteaba? Pues se había casado con un ejecutivo de Televisa de nombre Eduardo Clemecha, con el que formó una familia junto a sus tres niñas. Y su carrera de ser prioritaria pasó a simplemente ser un hobby. Además, que por respeto no aceptaba papeles que incluyeran escenas de besos. Ese sí lo acepté porque no había besos. Yo asumida, ¿sabes? O sea, no creas que tenía un día atrás diciendo no puedes aceptar eso y te doy un balazo. No, yo asumiendo esa mentira con la que crecí de la felicidad y del hogar y el sometimiento y el así es. Se adentró al yoga y la meditación y cuando escribió el libro El amor de pareja desde la psicomística junto a Lindy y a Coman, se dio cuenta que se unió a un matrimonio desde sus miedos y carencias. Esa fue la razón del rompimiento con el padre de sus hijas. Desde ahí, trabajó en ella misma, dictó conferencias y continuó en telenovelas, series y se prefirió en la conducción de programas mexicanos como Monetas Divinas, Sale el Sol, entre otras. Como que regí la primera parte de mi juventud, desde esta inconsciencia, dándole gusto a todo mundo. Entonces, obviamente viene esta segunda parte en mí. Empiezo a tener una vida espiritual importante, empiezo a buscar un camino. Dicen que cuando dos personas están destinadas a estar juntas, no importa el tiempo y mucho menos los años. El destino se encargará de juntarlas. Tal parece que Luz María lo encontró. Tras fallecer su padre, su exnovio con el que rompió tras ganar la corona, Emilio Guzmán, volvió a su vida 22 años después. Y al igual que ella, divorciado y con dos niños. Pero mira cómo es la vida, que muere mi papá y regresa Emilio. Y yo siento que es un regalo que mi padre me lo manda. Yo nunca olvidé a Emilio. O sea, fue, imagínate ocho años en esa edad. Es tu amor, amor, amé. Me llenó el departamento de flores cuando mi papi murió. Un amor a prueba de tiempo, tal igual como el de Yadira Carrillo con su esposo, el abogado Juan Collado, que desde el 19 de junio del año 2019 se encuentra encarcelado, acusado de asociación ilícita y blanqueo de capitales. A la actriz se le ha visto cambiar el ánimo y ropa, pero sigue firme, la lealtad a su marido y la convicción de su inocencia. A Juan, mi esposo. Juan, todo mi amor entero, mi vida contigo, siempre en cada instante. Yo le llevo a Juan todo lo que necesita. Le llevo su comida, las sábanas para el colchón donde él duerme. De esta relación, Yadira fue duramente señalada por un aparente interés y no amor a un hombre casado. Hoy demuestra que ella tenía razón. Desde el primer sábado de visita no ha faltado ni una sola semana. Aunque todo este proceso judicial también está acabando con su salud. Si me ven cerradito este ojo, perdón. Pero bueno, traigo muy alta la presión en este momento. Y que vinieron a agarrar al que no es ni político, ni servidor público. De la mano, donde él esté, estaría yo. Irreconocible, ¿verdad? Pues Yadira Carrillo hasta la fecha es considerada una de las más grandes actrices de México. Su dulce manera de llorar fue lo que le ganó un pedestal en las telenovelas que incursionó de la mano del productor Ernesto Alonso. Para este melodrama de 2022, Yadira tuvo que enfrentarse al reto de interpretar a dos personajes completamente opuestos en una misma telenovela. A Carlota Guillén, la principal, y Cordelia Portugal, la villana. Por este trabajo, recibió un premio TV y novelas a la mejor actriz protagónica. Y fue su parteaguas para nuevas producciones como Amarte es mi pecado, Rubí, Amor sin maquillaje y Palabra de mujer. Con la que se retira oficialmente de la pantalla chica. No sé qué creer. De repente siento que hay una parte de ti que no conozco. Ernesto Alonso, quien fue jurado en Nuestra Belleza México, quedó impactado y no dudó en recomendarla. Así fue como llegó a la pantalla en 1996 con Tecigo Amando y solo para seis capítulos. Pero quedaron tan sorprendidos con su actuación que le escribieron toda la telenovela. El amor con el que todas las mujeres soñamos. ¿Dónde vas a esconder la ilusión de estar en los brazos de un hombre? Si bien la mexicana se ganó su lugar en la industria a golpe de trabajo, se enamoró de un hombre casado y eso en México es algo imperdonable. Tengo unas fotos de Juan besándose con Yadira en el canto. Cuando yo le reclamo a Juan, oye ya sé por qué, qué barbaridad, no puede ser posible. Nos quieren separar, es un fotomontaje. Te lo juro por Dios, mi hijo. Es un fotomontaje. Y dije, no te hagas güey, si fue el fin de semana que no me acompañaste. La actriz Leticia Calderón tenía dos hijos con Juan. Era una de las relaciones más estables del medio. Sin embargo, cuando él la dejó, no se despidió. Ella supo que se había marchado cuando su ropa ya no estaba en casa. Por otro lado, Yadira dice que el abogado estaba separado, pues ella asistía a reuniones con su círculo familiar y social. En fin, la misma historia se repitió en el año 2010 cuando se filtraron fotos de litigante besándose con Leti. Y Yadira optó por creerle sobre el fotomontaje. Por ahí alguna vez algún fotomontaje durísimo, ¿no? Mal hecho, por cierto. Y es que para Yadira, una relación hermosa no se puede romper porque un hombre tuvo una canita al aire. Luego de su salida de la televisión, la mexicana puso todos sus esfuerzos en dos negocios. Las flores y ropa para bebés y niños. En marzo del año 2012, la pareja contrajo nupcias en una majestuosa boda que tuvo como invitados a presidentes, políticos y hasta Julio Iglesias. En todos esos años, la mexicana lucía feliz y radiante. Tengo ropa de bebé, que siempre soñé y es como la ropa más bella porque la escojo cosa por cosa. Y tengo flores. Todo esto que ves aquí en la sala lo hacemos nosotros. Desde su retiro, Yadira sigue recibiendo ofertas para telenovelas. No obstante, ella tiene claro que su lugar hoy es con su esposo y no piensa tirar la toalla. Su salud se ha visto expuesta por toda esta polémica y su albergue de animales es lo que la ha salvado. ¡Qué paradójica es la vida! Espero que te haya gustado esta nota en línea de tiempo. Si te gustó, no te olvides de darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.